...que se presentan en el estudio de baile prácticamente, la Universidad de Kansas, los J-Hawks. Abriendo con percusiones de una melodía de Power Station y el uniforme rojo que marca también el color de la Universidad de Kansas. Hay diferentes intercambios de posiciones y también ahora la secuencia de giro. Muchos equipos prefieren hacer cortes drásticos en la música para cambiar de ritmo y tratar de dar la impresión a los jueces de que tienen las cualidades para poder ejecutar cualquier tipo de baile. Incorporando un poco movimientos de hip hop. Al principio nos enseñaron un poco de jazz. Es muy importante observar también a las chicas con los rostros iluminados. Estamos interpretando la música y también cómo se han separado ciertos grupos de trabajo para demostrar posiciones distintas, habilidades de esta Universidad de Kansas, como en esta formación de líneas. Vamos a ver muchos estilos y muchos tipos de música. La música en el escenario de estos campeones.